¡Yo no te voy a querer! ¡Yo no te voy a querer! Y tiene que esperar justamente la resolución de la investigación y todo este tema. ¿Qué hizo el club universidad? Bueno, con causa justificada, en palabras de Leopoldo Silva, le rescindió el contrato al futbolista. Se acabó la etapa de Dani Alves en Pumas. Duró más de lo que muchos esperaban porque mucha gente decía que ya no iba a volver después de su participación en el Mundial. Hoy supimos incluso detalles, un poco más de detalles respecto al caso, a lo que se le acusa la narrativa de los hechos. Y es un tema, si ya de por sí era delicado o fuerte, creo que se volvió más. Los detalles son bastante fuertes, así que le corresponderá a la justicia arreglar este asunto, ver si es culpable o no. Porque todavía no lo llegan a determinar, es una presión preventiva. Y ya veremos más adelante si existe alguna postura del jugador, si al rato declara algo, pone algo, no lo sé. Ya estaremos muy atentos a esta situación, pero por lo pronto se acabó. No habrá más Dani Alves en Pumas. Y esto dentro del grupo tiene con mucho hermetismo a los jugadores. Porque tenían de compañero a Dani Alves hasta hace unos pocos días, estaba entrenando con ellos, dándole consejos. Y hoy está tras las rejas en España. Y caramba, la situación no es la mejor dentro del grupo, es lo poco que hemos podido saber. E incluso hay que ver cómo llega el equipo también anímicamente. Después de la goleada ante Santos, se vislumbran algunos cambios en la alineación de cara al partido contra León. Les dejo las palabras justamente de Leopoldo Silva, que seguro ya las escucharon, pero se las voy a poner completas por cualquier situación. Fue una conferencia donde no hubo oportunidad de preguntar. También hay que estar atentos al tema de si Pumas todavía fichará a algún lateral. Tiene tiempo, tiene unos pocos días, sería contrarreloj, sería apresurado. Pero Pumas todavía tiene tiempo de fichar si es que así lo consideran necesario. Por ahora, caramba, qué feo que haya sido de esta forma. Termina de forma desastrosa, termina siendo un fichaje que no le resultó a Pumas. Más allá de que sí, Daniel Alves tenía mucha calidad dentro del terreno de juego y sus estadísticas así lo avalan. Pero termina de fea forma. Creo que ningún aficionado ni aficionada se esperaba que la situación terminara así. Dejame aquí en los comentarios qué opinas de todo esto por ahora. Pumas se queda sin Daniel Alves. Le rescindieron el contrato y ya no tiene absolutamente nada que ver. Seguramente más adelante podremos llegar a saber un poco más, dependiendo del estado del futbolista. Y vamos a ver, vamos a estar atentos porque el equipo juega este domingo. Tiene la obligación de ganar, dejar el trago amargo, no solo de lo de Dani, sino lo que pasó justamente en el partido contra Santos. Se vislumbran algunos cambios en la alineación y necesitamos saber si Pumas buscará reforzar, que me parece que lo tiene que hacer en las laterales, ¿no? Sobre todo la derecha, donde ya perdieron a Daniel Alves, que lo visualizaban como titular en esa posición. Por lo pronto habrá que confiar en Benevendo o a ver si no nos sorprende Rafael Puente este domingo o con algún cambio en dicho sector. Los dejo con las palabras de Leopoldo Silva y los leo aquí en los comentarios. Saludos. Con la información acontecida hoy sobre el proceso legal que enfrenta el jugador Daniel Alves y por el cual se encuentra detenido en España, hemos determinado comunicar lo siguiente. El Club Universidad Nacional ha tomado la decisión de rescindir con causa justificada el contrato laboral con el jugador Daniel Alves a partir de este día. Con esta decisión, el Club reitera su compromiso de no tolerar actos de ningún integrante de nuestra institución, sea quien sea, que atenten contra el espíritu universitario y sus valores. El Club Universidad Nacional es una institución que promueve el respeto, el comportamiento íntegro, digno y profesional dentro y fuera de la cancha de sus jugadores y jugadoras, pues son un modelo a seguir en la sociedad, en México y en cualquier lugar del mundo. Y no podemos permitir que la conducta de una persona perjudique nuestra filosofía de trabajo, que ha sido ejemplo a lo largo de la historia en la formación y desarrollo de jóvenes deportistas en nuestro país. Les agradezco mucho su atención.